Hola chicos. En este video vengo a hablar del nuevo pase de batalla. Estaremos viendo las recompensas de cada nivel y hablando de ellas. Iniciando en el pase VIP tenemos el camión Centauro de Italia el cual posee un daño de 28.340, con un daño de área de 2.600, que puede derribarle misiles al enemigo, y una recarga de 5,6 segundos, lo que lo convierte en un buen camión defensivo. Luego viene el pan espacial Rombat, el cual es un avión de asalto con despegue y aterrizaje vertical, el cual posee un armamento variado con un alcance mayor a 4 kilómetros. Esto le permite flotar, sin ser alcanzado por muchas antiaéreas, mientras usa todo su armamento. Su armamento es, un cañón, dos misiles, misiles sin guiado y un misil antiaéreo inmune a bengalas, su vida y daño de ráfaga es ridículamente alta en relación a su competencia y su recarga de 25 segundos, lo que lo convierte en uno de los mejores aviones de asalto. También tenemos en el pase VIP al pan espacial Yalnaiz, el cual es un bombardero supersónico, su armamento consta de un cañón y dos misiles de spam con un alto daño, con rango superior a 4 kilómetros y medio, con un daño de ráfaga de 230.000. El último elemento del pase VIP es un camuflaje, el barco hundido, camuflaje animado que presenta la imagen de un barco hundido y un misterioso mundo submarino. Este camuflaje resalta la belleza del fondo marino. Continuamos con las recompensas del pase premium iniciando con el avatar James Cook. El famoso descubridor que realizó tres viajes alrededor del mundo. El cañón automático Typhoon, un sistema de misiles navales israelí. El sistema dispara misiles de largo alcance guiados electro-ópticamente. El cual es excelente para derribar aviones enemigos con un gran alcance. El camuflaje épico astrolabio. Camuflaje animado con paneles de madera y la imagen de un antiguo instrumento de navegación, cargado de espíritu de aventura. La defensa antiaérea, el JRNG-6CUS, el cual es excelente para derribar aeronaves y misiles enemigos, y es una de las antiaéreas más populares del juego. El avatar Vasco da Gama. El gran navegante que navegó por primera vez por mar desde Europa hasta la India. El lanzagranadas RBU, 2500, 212 milímetros, el cual es excelente para derribar torpedos y tiene muy buena precisión, tiene mayor daño que su competencia, pero menor rango. Bien, ahora hablemos del pase gratis, comenzando por el avatar Pietilier. Un explorador oceánico honorario, fotógrafo y ávido amante de la naturaleza. El misil turco Avmaka, uno de los misiles de crucero de largo alcance turcos más avanzados. El cual es uno de los más usados por los jugadores que no les gusta el X-51. El camuflaje raro viejo mundo. Camuflaje con la imagen de un mapa del mundo antiguo. Te ayuda a destacar de manera efectiva en la batalla y te recuerda los tiempos en los que cada viaje prometía nuevos descubrimientos. Para finalizar la recompensa principal del pase, el J.S. Katori. Un buque de asalto japonés construido sobre la base de los buques de transporte militar modernos. Es capaz de lanzar naves de ataque no tripuladas y llevar a cabo operaciones de combate activas utilizando armas ofensivas. Este posee dos misiles, dos cañones RG-30 con un daño significativo, dos lanzagranadas, un vehículo no tripulado, dos helicópteros y siete antiaéreos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!